La salida que va a tener finalmente ahora Peñarol por parte de Méndez, Méndez que va reventando, largo pelotazo de Méndez que ahora va muriendo en la cabeza del futbolista León Arcosta. León Arcosta se la entrega a Ramírez, Ramírez para Damián García, cruza la divisoria jugándola para donde está Leo Fernández, Leo Fernández que va ahora moviendo el balón, para donde se encuentra Sequeira, Sequeira para García, García para Maxi Olivera, tres cuartos de cancha, tribuna Madofleitas, viene al centro para Sequeira, el cabezazo, ¡Gol! 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 Despegaron Sequeira, una combinación por punta zurda del equipo Mirazol que avanzó por la tribuna Madofleitas, vino al centro, arrastró las marcas Maximiliano Silvira para que Sequeira en el arco que justamente lleva el nombre de Juan Carlos de Lima en su tribuna, cabecerá al mejor estilo del floridense, cabeceará para colocarla contra el poste zurdo de Silva y en 13 minutos de esta primera parte, Peñarol Sequeira y Reader de Florida le gana una cera a Boston River. Y el 13 es la yeta para Boston River porque lo mejor de Peñarol había estado elaborado, había sido elaborado por la derecha y en este caso vino por la izquierda, por allí apareció el centro que le pasó por arriba a todos los defensas de Boston River que miraban la pelota como no queriendo defenderla. Y estaba ¿quién? El que faltó en los últimos partidos. Estaba Sequeira para solo, solito y solo cabecear, poner la pelota lejos del alcance del arquero Silva y a los 13 minutos abrir el marcador aquí en el Campeones Olímpicos. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI Ahora en el césped de la Piedralta la viene teniendo Ayala, Ayala que va para Martín Fernández, aquí está Martín Fernández con este largo pelotazo buscando a Emiliano Gómez. Es Emiliano Gómez que quiere la espalda de Milán, la corta Milán, este Gutiérrez recupera la pelota con Ramos, Ramos con Gómez, Gómez avanza, no tira a nadie para tocar Gómez, se viene el ex hombre defensor, La va teniendo Gómez, remató Gómez de afuera, su golazo, golazo, gool, 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 gool De Boston River, ¿qué digo gol? Me tengo que parar para relatar este pedazo de gol que ha convertido Emiliano Gómez, no tenía a nadie en la cercaría para pasarla para un lado, para el otro, giraba, veía, veía todo amarillo y dijo voy a hacer la mía el caro para un lado se abrió un espacio en el vértice del área, quedá la tribuna Nassasi y colocó un barilazo de pierna derecha que empezó a bajar, bajar bajar y se colocó en el ángulo superior izquierdo de Labores, 29 de esta primera parte cuando invitaba a la siesta a la tarde, Boston se pone en partido 1-2 ante Peñarol dependía de Emiliano Gómez Boston River, era el único que quería ir hacia adelante estaba a punto de decirle que los dos goles de Peñarol habían terminado apagado y hecho que el partido se desinflara pero inmediatamente en esa misma jugada Emiliano Gómez abrió la uni personal hizo un gol que para mí será muy difícil que le saquen el primer lugar, tremendo golazo de Emiliano Gómez para poner a Boston en partido y despertar aquí en el Campeones Olímpicos este juego que se apagaba seguinos en las redes arroba futbol club huy y hemos llegado señores a los primeros 30 minutos de fútbol en el Campeones Olímpicos muy bien señores pitó el árbitro del partido arrancó el segundo tiempo con toda la energía de baterías salida que va a tener ahora le voy comentando que en este complemento el conjunto de Boston River va a atacar hacia el arco de la cabecera Juan Carlos de Lima Tribunal Amsterdam hacia la Colombia lo va a hacer hacia la cabecera que da la calle Antonio María Fernández el conjunto de Peñarol que va teniéndola por Maxi Silveira ya me voy con Valentín Puntigliano porque el contragolpe lo encabeza Fernández Fernández que va por punto apuesta al ataque jugando para Darias Darias va a la zona media por aquí está Fernández Fernández para Damián García busca Peñarol por Damián García buen pase para el segmento de Sequeira y este que viene con el remate de afuera es un golazo la sacó Silva Maxi Silveira busca el tercero remato Silveira ¡Gol! 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 le peñaron a Maxi Silveira las combinaciones por el sector derecho del equipo de Aguirre que trasladó la pelota por Leo Fernández remató Hernández el rebote desde el cuarta meta Silva y por allí apareció Maxi Silveira que pareció que dudaba apareció que no le quedaba que se frenó para colocar el tercero en el amanecer del complemento saca otra vez dos de diferencia Boston River uno Peñarol tres aquí en la que me era alta decían los viejos comentaristas gol de vestuario porque no llevamos apenas un minuto de juego y ya Peñarol marca otra vez la diferencia de dos goles el gol es de Silveira pero en realidad dele el crédito que le corresponde a Hernández que sacó tremendo latigazo que dio rebote el arquero y estaba Silveira allí para quedarse con la pelota acomodarse rematar y vencer la resistencia del golero de Boston River floja la respuesta de la defensa Peñarol por dos arriba otra vez seguinos en las redes arroba futbol club uy